El éxito es estar cerca de nuestra gente, apoyando y dándole el que menos tiene. En este caso, es el que mejor perfil tenga y el mejor trabajador que cumple. Bueno, tenemos un punto muy importante y que ese es el punto medular que yo llevo. Que todo trabajador, de acuerdo a perfil, función, gane lo que tenga que ganar. Ese es un punto muy importante porque lo demás, gracias a Dios, hemos logrado y hemos tenido mucho. El sindicalismo se hizo desde hace 10 años. ¿Cómo lo logramos? ¿Qué hicimos? Desde hace 10 años, pues ya mis trabajadores no los atienden en una bodega. Hoy tenemos un local digno, como nos lo merecemos, y que se hizo de nuestras propias cuotas sindicales de muchos trabajadores de mi generación, que siguen y que ya se fueron. Segundo, ¿cómo cambiamos el sindicalismo? Que las autoridades en turno, desde hace una década, sean respetados. Porque los trabajadores son profesionistas, que son los primeros que ponen la cara al pueblo o al paciente. Y son los que llevan el trancazo. Pero eso sí quiero decirles, estoy muy molesta que mis trabajadores me los ofendan. Mis trabajadores son gente pensante, profesionista, y no son acarriados. Y si ustedes me preguntan, ¿cómo me reciben en los centros de trabajo? Pues hoy sí, como siempre, habla Marta Alvores, a toda madre. Más información sobre el tema de registros, no lo hago yo. Yo fui una candidata más. Y quien lo hizo y quien lo hace, se llama Comité Ejecutivo Nacional. Y para contender hay que estar preparados y listos. Y hoy sí, como cuando vamos a la escuelita. Hay que tener todo en regla para que nos podamos registrar. Y después del registro, ese es el pase para discutir lo demás.